Todos los contenidos fueron asegurados, contrato completado. Botín aquí. Búave hostil en el área. 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 UAV enemigo activo. Entrega de armamento aliada en camino. Voy hacia la marca. Por aquí. Voy hacia la marca. Te estás perdiendo terreno. Por aquí. Tu equipo está en la zona segura. Cubso. Iste en la zona segura. Seguire. Cubso. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy hacia la marca! ¡Suscríbete al canal! Nueva zona segura localizada Esto es el Gulag Aquí hay que luchar por el redespliegue Ahora todo depende de ti Tu compañero de pelotón fracasó Mexicans, I didn't even hear him I heard the Mexicans, by the time I turned around, you were fighting him La suerte te sonríe Te devolveremos a la primera línea Vehículo ligero marcado Por aquí No, 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 no Otín por aquí No, no, no No, 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 no Un gas aproximándose, marcando nuevas zonas seguras UAB hostile de larga Un pelotón murió en contacto, ahora defiende de... ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Ya estás acercándote! ¡Fallaste! Un��ARRYunch paraментos. Un 무ará de enemigo activo. Oh. Didn't get a shot damn. Un пох follio cerca de ti... it's on me. He's coming. Virgilن. ¡Gracias! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. A todas las estaciones, hay una fuga en curso.